¡Vamos! ¡Sálvame a Juan Amor! ¡Sálvame a la garrita roja! Voy a ir a cantar un cuento, sin agravio y sin disgusto Lo que sucede entre espalos, el sitio de la gulco La pármola, Simón Blanco ¡Vamos! 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 ¡Sálvame a Juan Amor! Su madre se le decía, Simón, no vaya a Salvar No la pude lo que no me ha quedado en su alma El Señor, le contestó, a la negociaste al cobrante Para que cuidarse tanto Ya no me suena, no me suena, no me suena Cuando Simón llegó hoy, se dirigió a la reunión Todos ellos le saludaron, porque en un operador se dijeron los bandidos Cuando Simón llegó, se dirigió a la reunión Todos ellos le saludaron, porque en un operador se dijeron los bandidos Como a las tres de la tarde, y al principio la funcionó Cuando con pesto de manos, abrió la banca del tesoro, ya nacimos un compadre A los primeros brazos, Simón habló con violencia Adrián, dame mi pistola, no es que seas mi defensa, quiso lograr a Martínez Le falló la existencia Mataron a Simón blanco, que era un gallito de trabas Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón campo se llamó A la tierra fuente de trastornación Todo eso desreve lamittelación Toma la estrola sube